¡Econominas y económinos! Llevan casi 6 millones de solicitudes del segundo retiro del 10% de las AFP. En este video que hicimos con Itaú te vamos a contar las principales claves del proceso que necesitas saber. Plazos, impuestos, etc. Las AFP tienen 10 días hábiles como tope para entregarte la plata desde que haces la solicitud. Para hacerla tienes que ingresar tu root a la página web de tu AFP y no es necesario tener una clave. La cuenta que ingreses tiene que estar a tu nombre. No se aceptan cuentas bi-personales ni las abiertas de manera digital. Tienes un año para hacer la solicitud. Esto es hasta el 10 de diciembre del 2021. En los primeros 15 días el proceso es exclusivamente de forma digital. Como en el primer retiro el mínimo que puedes sacar es de 35 UF, un millón aproximadamente, y el máximo es de 150 UF, 4.300.000 pesos. Si tienes menos de 35 UF en la cuenta puedes retirar el total del ahorrado y te lo entregarán en una sola cuota. Desliza para saber sobre los impuestos. Los retiros mayores a un millón de pesos se van a pagar en dos cuotas iguales. La primera en máximo 10 días hábiles desde la solicitud y la segunda en máximo 10 días hábiles después del primer pago. A diferencia del primer retiro, si tienes una renta imponible mayor a 1,5 millones mensuales, vas a pagar impuesto a la renta. La renta imponible es el monto de tu sueldo al que se le aplica impuesto. El bruto menos las cotizaciones obligatorias. El porcentaje a pagar va a depender de tu ingreso. Por ejemplo, si estás en el cuarto tramo de impuesto a la renta y retiras el máximo 4,3 millones, tendrías que pagar poco más de 500 lucas en impuestos. ¿Y por qué pagas impuestos? Porque cuando jubilas y sacas tu pensión corresponde pagar impuestos a la renta. Cuando se fue desde tu sueldo a la AFP, no pagó impuestos. Ojo, si haces el retiro antes del 31 de diciembre, el impuesto te lo van a cobrar en abril de 2021. Y si haces la solicitud a partir de enero de 2021, lo vas a pagar en abril de 2022. Esperamos que les sirva.